Paso Ayer Inocencia y gozo Algo difícil de encontrar En cualquier mujer Aún Siento aquí en mis manos Cada pliegue de tu piel Que acaricié Tal vez Solo ha sido un sueño Pero quisiera Que volviera A suceder Estoy Al acecho Rondando tu esquina Deseando tenerte Otra vez en mis brazos Amarte hasta el colmo Y seguirte amando Por toda la vida Estoy al acecho Detrás de tus pasos Mis cinco sentidos En plena vigilia Buscando el momento Para serte mía Para serte mía Para serte mía Para serte mía Y Solo ha sido un sueño Para serte mía 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 Estoy al acecho Esto ya lo has hecho Rondando tu esquina Deseando Deseando tenerte Otra vez en mis brazos Amarte hasta el colmo Y seguirte amando Por toda la vida Deseando Tres Deseando Deseando Sentidos No 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 Gracias.